Agradecer a XTV el evento y por invitarnos y sobre todo a todas las personas que están en sus casas viendo el evento y que quieren aprender al fin y al cabo. Entonces, lo que voy a tratar con la presentación de hoy es daros unos pequeños consejos de cómo invertir correctamente en acciones, que es donde estoy especializado y es lo que hacemos en nuestros fondos de inversión. Entonces, tengo por aquí una pequeña presentación que podremos ver. Al fin y al cabo, tengo que poner este disclaimer legal de que todo lo que vamos a ver aquí es mi opinión, nos representa un consejo de inversión y simplemente la idea es que aprendáis, ¿de acuerdo? Entonces, por comentaros un poco acerca de nuestra trayectoria, yo empecé siendo inversor particular, como mucha de la gente que seguramente esté viendo este evento. No conocía nada dentro del sector, no estudié nada relacionado con economía, simplemente era mi hobby invertir y después de unos buenos resultados, pues conocí a mi socio e iniciamos el proyecto de True Value, que tiene ya siete años, donde comenzamos con un fondo de inversión y son los resultados que pueden ver aquí a continuación. En 2020 hemos iniciado otro nuevo fondo de inversión que ha funcionado muy bien, se ha revalorizado más de un 100% en apenas un año, un año y algo, y estamos muy contentos al final de que en estos diez años que llevamos de gestión combinada entre True Value y True Value Small Caps, pues durante estos nueve años hemos tenido rentabilidades positivas y tan solo hemos perdido dinero en un año. Y los años que han sido positivos, pues han sido rentabilidades de doble dígito. Al fin y al cabo, tampoco quiero enseñaros esto para decir, oye, pues es para tratar de impresionar, sino para motivaros de que incluso el pequeño inversor, muchas personas que estáis viendo esta presentación, pues podéis tener incluso mejores resultados, porque al final el gestionar poco dinero es una ventaja de cara a poder invertir correctamente. Entonces, dicho esto, las personas que quieran invertir en los fondos y demás, pues pueden contactar con nuestro departamento de información en True Value. Y adicionalmente, todas las personas que quieran seguir aprendiendo, tenemos un pequeño canal de YouTube que hago con mi mujer, y que en la actualidad tenemos 500.000 suscriptores, donde hay un montón de vídeos, hacemos directos y tal, para que la gente pueda ser aprendiendo de forma gratuita. Y luego, adicionalmente, el que quiere algo más formado y demás, pues tiene los cursos que hacemos cuando mi agenda de gestionar fondos de inversión me lo permite, pues hacemos normalmente un par de convocatorias al año, son online, y creo que tienen un precio bastante asequible para aquellas personas que quieren iniciarse de una forma bastante estructurada en lo que sería la inversión en acciones. En el siguiente gráfico tenemos también los resultados, que no esperábamos ni de lejos que realizar un 60% de rendimiento en 2020, y ahora en apenas cuatro meses de 2021, pues llevamos un 27% de retorno. Entonces, creo que también cuando vamos a hablar, os voy a dar ciertos tips de cómo hemos tenido éxito invirtiendo en acciones, si lo que hacemos está avalado por unos resultados que están auditados y demás, para que el conocimiento que intento transmitiros veáis que está aprobado, que es auditado y que yo lo aplico en el día a día en la gestión de estos fondos, que empezaron muy pequeñitos. Ahora os digo que es un capital muy modesto, casi como quien dice de conocidos, familiares y algunos inversores iniciales, y que ha crecido con el paso de los años hasta más de 150 millones de euros entre los tres fondos que gestionamos en la actualidad. Tenemos un tercer fondo, True Capital, que apenas tiene unos meses de vida, pero que también lleva una rentabilidad buena de doble dígito. Entonces, lo primero es conocer y decir, oye, pues en qué punto de la bolsa estamos, está cara, está barata, porque una de las cosas más peligrosas es, o lo que más miedo le da a la gente es, oye, Alejandro, iba a venir una caída grande de mercado, o estamos en un momento sobrevalorado. Entonces, como os pongo aquí, son tiempos extraños de invertir en bolsa. Este gráfico que veis a continuación nos muestra las entradas de capital que ha habido en la bolsa, y veis que abarca 20 años. Estamos en un momento de bastante euforia. Como veis, ha habido mucho dinero que está entrando al mercado en los últimos meses. Ha habido varios factores, por la realización tan importante, porque la gente está confinada y tiene mucha renta disponible y quiere rentabilizar esos ahorros en el mercado, y también por la facilidad de dinero de los bancos centrales. Entonces, aquí la respuesta es proceder, pero con cautela. O sea, no podemos decir, ah, pues me voy a poner corto del mercado, eso sería una responsabilidad, o decir, me voy a poner en liquidez, porque entonces la inflación todos los años te estaría comiendo el 2 o el 3% de tu patrimonio. Hay que pensar que hay que invertir con sentido común en estos escenarios, y es un mercado que se suele llamar de stock picking. Los mercados en global se puede considerar que están caros, y de hecho se ve en el siguiente gráfico que os muestro. Esto está extraído de estudios que hace periódicamente el JP Morgan, donde se puede ver históricamente el punto de valoración del mercado y cuál ha sido el retorno posterior que ha dado. ¿De acuerdo? Entonces, en el gráfico de la izquierda, vemos que no tiene mucha correlación el punto de valoración de la bolsa con el resultado posterior a un año. Vemos que hay años muy positivos, por encima de la línea de cero, y años negativos también. Pero lo que nos importa, y como inversores a largo plazo, es el gráfico de la derecha. Entonces, el punto de partida del SP500, que podríamos tomar como índice de referencia el mayor a nivel global, vemos que en el punto actual de valoración a 22 veces beneficios, el retorno históricamente ha sido cero o por debajo de cero, anualizado, a cinco años vista. Entonces, esto nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos invirtiendo y que no podemos invertir ya, no es un momento de decir, compro cualquier cosa y va a funcionar bien, como en 2012, que a lo mejor estaba el índice a la mitad de valoración, estaba per 11 o per 12. Sin embargo, en la actualidad, incluso en crisis como el 2008, 2011, en 2020, ha habido acciones que lo han hecho bien. Por eso, es importante si un inversor quiere invertir de forma individual en acciones, que tenga formación y que seleccione aquellas inversiones que cree que tienen sentido para su cartera, que no diga, ah, pues compro cualquier cosa y como ahora todo está subiendo estos meses, pues va a funcionar bien. De hecho, este gráfico también es revelador y da muestra de la euforia que hay en la actualidad en el mercado. Hablaremos un poquito más adelante dentro de esta presentación, pero este gráfico muestra el comportamiento que ha tenido en bolsa aquellas compañías que no son rentables, que no tienen beneficios. Lo habitual, como podéis ver, hasta el año 2018-2017, era que tuviera un rendimiento plano negativo. Siempre invertir en esta clase de acciones había sido una estrategia perdedora, pero en la actualidad hay una burbuja, no en todo el Nasdaq o todas las empresas tecnológicas, pero sí en buena parte de ellas que están a valoraciones obscenas y, de hecho, es la mejor temática de inversión que se ha comportado en los últimos meses. Entonces, ya sabéis en bolsa lo que suele suceder. Donde hay euforia es donde está el riesgo de cara al futuro, aunque en el momento te sientas bien y veas que está funcionando bien ese momento el mercado. Entonces, ante esto, nosotros estamos especializados en los fondos de inversión, en invertir en small caps. Pensad que tan solo en Estados Unidos cotizan más de 10.000 acciones diferentes y solo 500 son las más conocidas, las que están en el S&P 500, pero hay otras 9.500 donde hay un abanico gigantesco para poder invertir. Incluso en estos momentos de índices a una valoración muy alta, nosotros sí que estamos siendo capaces de encontrar estas pequeñas acciones para True Value o True Value Small Caps con una buena expectativa de retorno casi en cualquier entorno económico. Se pueden encontrar muchas ideas de inversión, luego en el turno de preguntas podemos hablar acerca de ideas o inversiones que tenemos en particular en los fondos, pero se pueden encontrar muchas inversiones que están a valoración razonable, que son buenos negocios, que tienen poca deuda, que la directiva está alineada y que encima lo pueden hacer bien en cualquier entorno económico, que no les afecta si hay guerra comercial, si hay subida de tipos de interés y demás. Entonces, además, la historia avala el hecho de que las small caps o empresas pequeñas producen mejor rendimiento que las empresas grandes y aquí lo podemos ver en el caso de Estados Unidos, donde han dado tres o cuatro puntos adicionales por encima del índice, por el sencillo hecho de que una compañía pequeña puede crecer más que una compañía grande, como Johnson & Johnson o Unilever o Procter & Gamble. Segundo, están menos seguidas por el mercado de personalistas y normalmente, como el punto de partido de la valoración es más baja, tienen más potencial de realización. El mismo estudio lo podemos ver en diferentes regiones del mundo, es que además es un patrón que se repite en uno y otro mercado, en este caso es el caso del Reino Unido, pues las empresas del índice pequeño veis el rendimiento que ha sido mucho mejor. A nivel europeo, lo mismo. Las empresas, además, el segmento del Value Investing, que es esta filosofía de inversión con la que estamos especializados en invertir, pues ha dado muchísimo mejor retorno que el MSCI en Europa o incluso que el MSCI Growth, que ahora es lo que está funcionando bien. Incluso una región muy atractiva a la actualidad, aparte de Reino Unido, que estamos encontrando muchísimas oportunidades en empresas pequeñas por todo el tema del miedo al Brexit, porque el confinamiento ha sido muy complicado, es en los países nórdicos. Y veis aquí como el MSCI de los países nórdicos, de small caps, ha tenido un rendimiento, estoy viendo, cuatro veces superior al MSCI Wall, o sea, a las bolsas globales. En estos últimos 20 años se ha revolucionado el MSCI Wall, un 300%, mientras que las small caps de países nórdicos han tenido cuatro veces más de rendimiento. Simplemente por estar invirtiendo en esa temática. Y si luego ya eliges las compañías que mejor perspectiva tienen, que tienen una valoración razonable, pues el rendimiento será mejor. Y aquí quiero compartir algunos consejos basados desde la experiencia, que es al menos lo que a mí me ha funcionado, lo que he visto que les ha funcionado también a mis alumnos, y que creo que os puede funcionar a vosotros también. Que al final son seis, siete consejos muy sencillos de aplicar, pero que es muy importante no olvidar, y que pueden tener un impacto significativo en vuestras rentabilidades futuras. Y al final, el primero de ellos es que elijáis una estrategia clara de inversión y la practiquéis durante el suficiente tiempo para poder beneficiaros de ese rendimiento a futuro. Veréis, en bolsa es tan rentable especular como invertir. De hecho, tenemos grandes especuladores en la historia como Stanley Druckenmiller, George Soros, Paul Tudor Jones, Jesse Livermore, André Costolani, y demás, que han tenido excelentes rendimientos. El problema es que en la actualidad hay mucha gente que está especulando cuando realmente piensa que está invirtiendo. Y eso es un peligro real, decir, ah, no, yo estoy invirtiendo aquí, son acciones buenas, las conozco y tal. Y muchas veces, muchos inversores realmente lo que están haciendo es especular, porque están comprando las acciones simplemente porque no paran de subir en bolsa, porque están de moda, porque les da sensación de que es donde más seguro está su dinero. Y al final, yo, como os decía antes, elegí la estrategia del value investing. O sea, aquí es la inversión en valor que simplemente es comprar negocios que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Tener paciencia y, eventualmente, si has hecho un buen trabajo de análisis, en dos, tres años el mercado te dará la razón, porque el mercado no siempre es eficiente, y de hecho, cuanto más pequeña es la compañía, más ineficiente es el mercado, y mejor puede ser la oportunidad. Nosotros hemos tenido inversiones que hemos realizado en los fondos de inversión, que en un plazo de tres, cuatro años se han multiplicado por tres, cuatro, cinco veces. Eso no va a suceder en compañías grandes, en Telefónica, en Santander y demás. Y es donde, si el inversor está dispuesto a poner un poquito de trabajo, puede tener rendimientos superiores. El segundo consejo es que penséis a largo plazo, de verdad. Cada vez se ha vuelto el mercado más cortoplacista. A continuación os enseñaré un gráfico donde se puede ver que el periodo medio de tener una acción en la actualidad es de tan solo cuatro meses. En el pasado eran ocho años de media, porque la gente no estaba bombardeada constantemente de noticias, no estaba Internet, que te llega toda la información al momento, y en general era un estilo de inversión más tranquilo. Entonces, la gente está muy enfocada en qué va a publicar la siguiente empresa en el siguiente trimestre, o eventos como lo que hemos vivido del coronavirus en marzo del 2020, la gente entró en pánico, muchas acciones a las cuales no les iba a afectar esta crisis, o incluso se iban a ver beneficiadas. Recuerdo, por ejemplo, las empresas de publicidad online, Google, Facebook, bajaron un 30 o un 40%. Cuando realmente se analizaba la situación, les iba a beneficiar todo el tema del comercio online, y hubo una ventana de oportunidad de tres, cuatro meses, donde se pudieron comprar a precios muy atractivos. Entonces, no os enfoquéis en lo que está pasando ahora. Pensad que una compañía, porque tenga un mal trimestre, porque sucede el coronavirus, que durante un año o dos años no gana dinero, su valor a futuro apenas cambia. Recordad que el valor de una empresa es el descuento de los flujos de caja durante los próximos 20 o 30 años. Con lo cual, si el mercado, por un momento de pánico, baja un 30 o un 40%, es donde vais a tener esas oportunidades. El tercer consejo es que tenéis que controlar vuestras emociones. Al final, un consejo que dice Warren Buffett es que el mercado es un mecanismo para transferir dinero de las personas impacientes a las pacientes. La gente constantemente tiene miedos en bolsa, tiene sentimientos de ira, de venganza incluso contra el mercado, de querer recuperar su dinero. Eso es un clásico. Cuando una acción baja, la gente ya no se vuelve racional. Simplemente quiere que vuelva al punto de compra. Cuando a lo mejor lo lógico es decir, oye, asumo la pérdida porque esto ya no es una buena inversión, han cambiado los hechos y voy a tratar de buscar nuevas inversiones donde mi capital vaya a tener un mejor rendimiento. Como consejo deciros que procurad no ver muy a menudo las cotizaciones, porque el estar viendo todo el rato la cotización te va a llevar a sobre reaccionar y incurrir en mayores costes de transacción. Esto seguramente al organizador del evento no esté de acuerdo, XTV, pero al fin y al cabo para vuestra cartera lo lógico y lo que queréis es tener una cartera sólida y que tenga un buen rendimiento a futuro. Y las comisiones es una parte importante. El cuarto consejo es que tengáis mucho cuidado con las burbujas en bolsa. Mucha gente ha escuchado o le han contado alguna historia trágica de alguien que ha perdido todos sus ahorros en bolsa de alguna forma trágica y demás. Yo muchas veces me he interesado por ver qué hay realmente detrás de esa historia. Y lo que suele haber detrás de esas historias es un inversor novato que normalmente no se interesaba por la bolsa, que acude a la bolsa porque oye que se está ganando dinero fácil. Acaba entrando en bolsa, comprando las acciones que más están de moda, sin formación e invirtiendo en una valoración excesiva. Y además sin diversificación. Te encuentras que acaba invirtiendo en una, dos o tres acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como los árboles no crecen hasta el cielo, esas burbujas explotan y tienen que asumir grandes pérdidas. Y además, por estos sentimientos que decíamos antes de rabia, ira y demás, acaban vendiendo en el peor momento. Porque incluso ha habido empresas buenas, como Amazon, pero que llegó a una valoración excesiva, que la anterior burbuja llegó a bajar un 80%. Incluso si un inversor hubiera sido paciente y hubiera pensado en el largo plazo que decíamos antes, ahora estaría disfrutando de un rendimiento muy elevado. Pero la unión de falta de formación y invertir en esos momentos de burbuja, de euforia en bolsa, de valoraciones excesivas, es lo más peligroso que hay. Tenéis que entender lo que estáis haciendo. Es como cualquier otra profesión. O sea, a nadie le dejarían pilotar un avión si no tuviera la formación necesaria, porque estaría poniendo en riesgo su vida. Lo curioso es que en bolsa cualquier persona puede abrirse una cuenta en un broker y comenzar a operar incluso sin tener formación y poniendo en riesgo su capital y sus ahorros que tanto le ha costado ganar. Entonces, la bolsa es un lugar maravilloso para generar riqueza y rentabilidad a largo plazo, pero tenéis que contar con la formación necesaria y no pensar que es dinero fácil. Y el último consejo que os quiero dar es que sobre todo invirtáis con sentido común. No tenéis que comprar todo lo que os recomienda un analista o un amigo o lo que está de moda. Simplemente preocuparos porque las acciones que incluís en vuestra cartera funcionen bien, sean negocios lo que decíamos antes, con baja deuda, con una directiva alineada. Les voy a enseñar algún gráfico de por qué es tan importante. Que sean negocios que no sean cíclicos, que pueden prosperar en cualquier entorno económico. Y de esa forma tendréis un buen resultado. Pero en bolsa es muy habitual mirar la casa del vecino. Es decir, si el vecino tiene una casa más grande o le va mejor, ¿por qué yo no puedo tener eso? Y eso es lo que hace que todo el mundo tenga ese comportamiento de rebaño o manada y que compre las mismas acciones. De hecho, en el siguiente gráfico podéis ver a la derecha del todo cómo el inversor medio tiene unos rendimientos, y son datos de JP Morgan, tiene unos rendimientos que no superan ni tan siquiera la inflación porque comete todos estos errores que hemos comentado antes. De sobreoperar, de no tener formación en bolsa, de comprar lo que está de moda, de ir cambiando de estilo de inversión. Empiezan invirtiendo y luego se pasan a la especulación. Luego de especulación vuelven a invertir y así están constantemente. O al principio empiezan con acciones y luego se pasan a materias primas. El siguiente gráfico también es revelador. Cuando yo le vi y le enseñé también a mis alumnos. Es un gráfico que nos muestra el rendimiento. La línea verde es el rendimiento que ha tenido el Standard & Poor's 500 durante los últimos, ahora que es un periodo de casi 70 años. Entonces, una pregunta habitual que suele recibir es oye, ¿pero este es buen momento para invertir en bolsa o cómo lo hacemos? Y la respuesta suele ser que el mejor momento para invertir en bolsa es cuando naciste y ahora. Warren Buffett también en el año 99 le dijeron oye, ¿cómo invertirías si tuvieras ahora un millón de dólares? O un capital pequeño, que podría ser muchas personas que estáis viendo esto. Y él respondió lo siguiente, mira, aunque haya una burbuja o el mercado esté en una valoración muy alta, porque de hecho meses después el mercado corrigió un 40%, él dijo, yo estaría invertido constantemente, porque con poco dinero puedo seleccionar inversiones o ideas que van a tener una buena expectativa de retorno casi en cualquier entorno de mercado. Eso no significa que no vayan a ser volátiles, que eventualmente hay un evento como el que hemos visto este año, que la Reserva Federal sube tipos, pues como todo lo que cotiza en bolsa y es lo que genera oportunidad, pues se mueve de una forma volátil. Pero no tienes que confundir eso con el riesgo. Y cuando uno tiene la formación necesaria para identificar lo que es riesgo y lo que es volatilidad, es cuando empieza la magia de la bolsa y cuando uno empieza a estar un paso por delante del mercado. Este gráfico es muy curioso, porque nos mide el estándar en PUS 500 y el retorno, que habían tenido 1.000 dólares invertidos. Y luego está la línea roja y la línea azul. La línea roja sería un sistema de inversión que yo lo podría definir como el inversor loco, por así decirlo, o el suicida. De decir, ese método de inversión solo invierte cuando el mercado está en valoración por encima de la media de la bolsa. Entonces vemos periodos ahí, por ejemplo, entre el año 70 y el 85, la bolsa estuvo muy barata, entonces la línea roja está lateral, porque ese método de inversión no invierte. Y luego, en periodos que está cara, sí que está invertido. Y lo curioso es que la línea azul es el que podríamos llamar el inversor conservador, el que hace caso a los expertos que os dicen no, hay que invertir en la bolsa cuando está por debajo de la media histórica. Y esto es un poco irónico con lo que se ha enseñado al principio de la presentación. Y lo que hace ese método es invertir solo cuando la bolsa está barata. Entonces, por ejemplo, cuando la bolsa estaba cara, como entre el año 90 al 2008, pues el método dice, vemos que la línea está plana, no está invertido. Lo curioso es que el método loco, el suicida, tiene mejor rendimiento, la línea roja. ¿Por qué es así? Porque hay veces que cuando la valoración está ligeramente por encima de la media es porque el mercado descuenta que va a haber mayor crecimiento económico, que las empresas van a tener mayores beneficios. Y por eso puede dar mejor resultado. Pero al final tenéis que aislaros de todas las noticias, de todo lo que os digan de la bolsa va a bajar el mes que viene, o está caro, o demás. Uno puede tener una opinión a nivel global del mercado, pero luego cada inversión en particular puede moverse a un ritmo diferente. Y más en el entorno actual, que estamos viviendo esta dicotomía de mercado, donde tenéis empresas que están muy caras y otras que están a una valoración muy atractiva. Y por supuesto, lo que os digo siempre de largo plazo, la línea verde es estar invertido constantemente. Y eso que es el SP500, que no es una selección de valores individuales que pueden dar un rendimiento superior. Entonces, claro, vais a tener periodos, por ejemplo, si tienes mala suerte y entras en el año 2000, pues hasta el 2012 no has tenido rendimiento. Pero ojo, entre medias ha bajado. Y si haces aportaciones periódicas con las rentas que tú generas de tu trabajo, de tu actividad empresarial, o reinviertes los beneficios o dividendos que te van a las compañías, puedes comprar a un nivel más bajo y empezar a estar en beneficios mucho antes. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de perder dinero permanentemente en bolsa es invertir a valoraciones obscenas, tipo lo que hubo en el Nikkei, que estaba a per 90, 80, durante los años 90, que todavía no se ha recuperado aquello. Invertir en burbujas, como por ejemplo la burbuja.com. En la actualidad estamos viviendo una burbuja en muchos sectores. Todo el tema está de los SPACs, de las energías renovables, del cloud computing, muchas de las empresas de automóviles. No tanto Tesla, pero sí todas las que han salido al calor, que ves que son proyectos empresariales sin ingresos, sin una base sólida, que están cotizando literalmente por billones de dólares. Y un elevado número de salidas a bolsa, como estamos viviendo en la actualidad, que todos los días hay una nueva que está saliendo a valoraciones multibillonarias, indican ese momento de euforia. Y de hecho, el otro día estaba leyendo un dato muy interesante de un broker americano que decía que en el primer trimestre de 2021 había tenido más aperturas de nuevas cuentas que en todo 2020. O sea, y 2020 ya había sido un año muy bueno, porque la gente, lo que os digo, había estado confinada, entonces el pequeño inversor quería abrirse cuenta y tal. En el primer trimestre llevamos mayor número de aperturas de cuentas que en todo 2020. Eso es un indicativo de esa euforia que hay por invertir y es cuando uno tiene que ser cauteloso. Y el hecho de que estemos en récord de salidas históricas al mercado de nuevas empresas es porque hay un apetito del inversor. Entonces las empresas satisfacen ese apetito y quieren salir y rentabilizar su inversión y salir a cotizar y venderle al público en general gran parte de las acciones a valoraciones muy elevadas. Entonces, esto no significa que esa burbuja vaya a acabarse el mes que viene, dentro de un año. Pueden durar estos procesos varios años incluso. Y de hecho, además, estos procesos, si uno ve la historia, la punto com, los años 70, ha habido varios de estos episodios, el año 29, que suelen suceder cada 20 o 30 años porque luego hay una nueva generación de inversores que tienen que aparecer en el mercado para que se den estas nuevas burbujas. Estos episodios suelen acabar con una última explosión alcista en plan casi de acciones vertical y todavía no hemos vivido esa fase. Ahí, en ese momento, cuando se vuelva todo muy vertical es cuando realmente va a empezar el peligro. Este gráfico muestra lo que os decía antes, de ir en contra de la tendencia o invertir con sentido común. Es un estudio que recopila Morningstar, que es una de las casas de analistas más serias de bolsa, y que hizo un estudio de qué resultado daría comprar aquellos activos que son al log, o sea, que no están amados por el mercado en ese momento. En la actualidad, ¿qué no está amado por el mercado? Pues, por ejemplo, small caps, empresas que se llaman de value investing o más tradicionales, por ejemplo, empresas de defensa como Lockheed Martin, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, etc. Son compañías buenas, que están en operación por debajo de la media histórica y que son resistentes a las crisis. Tampoco son queridas por el mercado, por ejemplo, ahora mismo las empresas de materias primas o mineras. Pues eso sería lo que estaría aquí dentro del log. Sin embargo, veis que los activos amados, donde está el consenso de mercado, ha dado un rendimiento prácticamente igual que la media de la bolsa a nivel global, incluso ligeramente peor, porque ahí ya está descontado todo el beneficio a futuro que van a tener esa clase de activos. Con lo cual, es invertir con un cierto sentido común. Como solía decir otro gran inversor, George Greenblatt, es importante en bolsa tener una mente abierta, pero no un agujero en la cabeza. ¿De acuerdo? Esto nos quiere decir que tampoco tenemos que ir ahí a una empresa que esté en caída libre en bolsa, que tenga mucha deuda y que tenga serios problemas de modelo de negocio. Eso sería tener un agujero en la cabeza. Pero hay ciertas empresas que pueden ser una buena oportunidad porque coyunturalmente no están de moda. Esto era el periodo de tener de media las acciones que os decía antes. Veis cómo cada vez se ha vuelto más cortoplacista. Especialmente en los años 60, con toda la revolución de las tecnologías de la información, pues ha revolucionado todo y la gente cada vez se ha vuelto más cortoplacista. Y finalmente este gráfico muestra lo que os decía antes, de invertir en compañías donde la directiva está alineada. Casualmente al mercado no le gusta cuando hay una familia fundadora porque es cortoplacista. Dice, no puede venir otra empresa y que te ope tu compañía, que te pague una prima y hacer un beneficio rápido. Pero para nosotros, en los fondos de inversión, y es el mismo estilo de inversión que yo enseño a mis alumnos en nuestra escuela del arte de invertir, pues al fin y al cabo tiene todo el sentido del mundo porque lo que tú quieres es estar alineado. Si un señor ha fundado esa compañía, tiene ahí toda su fortuna invertida, son 100, 200 millones de euros, y tiene de salario un millón de euros, pues va a estar incentivado claramente a que lo haga bien su patrimonio y sus acciones. Y esa compañía vaya bien. Y este estudio que hizo Credit Suisse se puede ver perfectamente que las compañías que llaman familiares o donde hay un accionista de referencia que va a velar por los intereses del resto de inversores, pues tienen un comportamiento significativamente mejor que la media del mercado, simplemente por hacer ese estilo de inversión. Entonces, como consejos finales, podéis ver que invertir con una directiva alineada, todo lo que hemos dicho antes de invertir con sentido común, pues va a dar un retorno satisfactorio. Todo lo que os decía antes, si queréis seguirnos en YouTube, hay más de 500.000 inversores, nunca me imaginé que crecería tanto el canal y podéis seguir aprendiendo con nosotros. Y puntualmente, cuando hay una nueva convocatoria de nuestros cursos online, si queréis seguir aprendiendo, que yo mismo imparto los cursos de una forma estructurada, pues os invito a que estéis atentos a las siguientes convocatorias que haremos. Y ahora pasaremos al turno de preguntas. Pues tenemos 12 minutitos para que nos respondas múltiples dudas que hay. Por ejemplo, desde YouTube, Carlos nos comenta, Buenas tardes, Alejandro. ¿Todavía tenéis en cartera Ken Scheng? Porque el mercado no ve el posible rendimiento de esta empresa. Gracias. Sí, es una empresa que tenemos mítica en los fondos. De hecho, es de las peores inversiones que hemos hecho en los últimos cuatro años. De las peores. De las peores, sí. Porque estamos en pérdidas. Normalmente solemos tener una tasa de éxito del 85 al 90% de los fondos. Pues esta es la que no. Esta es la que no, que es la que le gusta a la gente porque ha bajado mucho. Pero sí, la seguimos teniendo. De hecho, hemos incrementado posiciones y es la típica empresa que tenemos que tener paciencia, que está muy barata. ¿Por qué? Porque las small caps de Asia no están muy seguidas por el mercado ni muy amadas. Entonces, bueno, esperemos que cambie eso en el futuro. Y tenemos también preguntas de Jesús, desde YouTube también. ¿Qué piensas sobre el famoso indicador de Warren Buffett en las valoraciones actuales? Es un indicador que yo alguna vez he mencionado en algún vídeo de YouTube y tal. Pero Warren Buffett, incluso hay entrevistas posteriores que ha dicho que ya se ha quedado un poco desfasado. Porque eso lo inventó en los años 60 o 70 donde la mayoría de compañías locales eran, o sea, la mayoría de compañías que cotizan en Estados Unidos eran locales. Con lo cual, es un ratio que mide la capitalización de bolsa con el PIB. En la actualidad, cotizan muchas empresas extranjeras en Estados Unidos. Que si Baidu, Alibaba, y eso ha distorsionado ese indicador. Y ahora sí que es cierto que está un 30% por encima de la media, pero porque hay un 40% de empresas extranjeras que cotizan ya en el Nasdaq, en el Nise, y no es tan válido como en el pasado. Nos preguntan también, ¿qué pasará cuando se acabe todo este tsunami de liquidez? Es una cuestión importante. Parte de lo que hemos mostrado antes en la burbuja esta de acciones que no son tecnológicas, han tenido tan buen rendimiento, parte porque hay euforia en el mercado, pero parte porque cuando tú, desde un punto de vista teórico, descuentas los flujos de caja futuros que están muy lejanos en el tiempo con una tasa de interés baja como la que han fijado los bancos centrales, esas empresas tienen más valor. Sin embargo, cuando suben los tipos de interés, el inversor, porque seguramente hay inflación, por eso van a subir los tipos, necesita ingresos en el momento actual. No tienen tanto valor desde el punto de vista teórico los ingresos futuros, con lo cual suele haber ese ajuste, que es el que hemos visto en febrero o marzo. Han bajado mucho porque el bono a 10 años ha subido hasta el 1.7 y las empresas value, que están más baratas, que te dan beneficios más en la actualidad, han tenido esa realización. Tenemos bastantes preguntas sobre una salida a bolsa reciente. ¿Qué opina de Coinbase? Hombre, el caso de Coinbase es también un claro apetito de los inversores, de la criptos, están bien, la gente le gusta, pero es importante ser cautelosos. Pensemos que Coinbase, del año 2018, en la actualidad, el otro día veía sus resultados, había multiplicado por 50 veces sus ingresos. ¿Por qué? Porque la gente en este año de euforia, en 2020 y 2021, están todo el día tradeando con criptos y tal, entonces las comisiones del exchange o los servicios de depositaría que ofrecen se han disparado. ¿Pero qué va a pasar en un entorno normal cuando se vuelvan a volúmenes negociados más normales? Entonces, claro, las empresas, ¿cuándo quieren sacar la cotizada a bolsa? ¿Cuando está mal como en 2018 o en 2020 cuando luce bien? Pues en 2020. Pero eso como inversor lo tienes que tener en cuenta. ¿Qué opinas? Nos preguntan de los especuladores bajistas y por qué hay tanto miedo alrededor de ellos. De entrada, yo no se lo recomiendo a la gente. Especular a la baja tienes que tener mucha experiencia y a lo mejor se refiere la pregunta quizás también a especuladores que hacen ataques en corto contra ciertas acciones o contra el mercado en global. Porque dice, ¿por qué tanto miedo que los limitan? Ah, vale. Sí, seguramente se está refiriendo a eso. Los cortos están bien en el mercado porque dan liquidez. O sea, piensa que cuando todo el mundo hay pánico, si no hubiera cortos en el mercado nadie compraría y la bolsa se desplomaría y sería mucho más volátil. Entonces, ahí lo importante es que tienes que conocer si te atacan en una acción que tú tienes, que conozcas tu inversión. Y yo he tenido acciones que nos han atacado en corto los fondos. Muchas veces no han tenido razón y ha sido buena oportunidad para comprar. Recuerdo, GoEasy, un corto nos la hizo caer de 50 dólares a 30. Ahora se ha ido de 30 a 140. Sin embargo, ha habido alguna ocasión puntual que sí, que dices, ostras, lo que ha descubierto este señor es como el caso de GoEasy que hubo en España y demás, aunque no estábamos invertidos, que decías, ostras, tiene sentido. Si yo leo eso y tengo las acciones las vendo de inmediato. Entonces, por eso lo que decíamos antes es que la gente tiene que comprender lo que está invirtiendo, no ver las acciones como un simple ticker y decir, ah, yo me siento aquí y estoy ganando dinero todas las semanas y luego hoy aparecen las sorpresas. Los madre mía, ¿no? ¿Qué opinión tienen de la fabricante de automóviles eléctricos chinos NIO? Esa es una pregunta habitual que también se suele hacer. Son acciones que están muy caras con las perspectivas actuales. Si un inversor tiene una clara convicción de que aquello puede escalar y vender 4 o 5 millones de coches en el futuro, al año, puede tener un buen rendimiento. Lo que pasa es que muy poca gente está cualificada para responder a esa pregunta. Yo llevo muchos años invirtiendo y me considero que todavía sigo aprendiendo, pero conozco muy poca gente que esté cualificada. Entonces, son acciones que como el futuro es tan incierto, son propensas a la especulación, a que valgan mucho en bolsa o muy poco y lo vimos en la .com. Entonces, ahora estamos en la época en la que valen mucho en bolsa. ¿Qué opinión tienes? Nos preguntan también de las principales tecnológicas americanas, centrando un poco el tiro en Apple, Facebook y Amazon. ¿Tienen recorrido? Sí, las famosas FANG. Nosotros en los fondos, en True Value, que es una estrategia mixta, tenemos muchas small caps, algunas medianas, pues en la parte de grandes tenemos Facebook, Google y Amazon. Son dentro de las FANG las que más nos gustan. Apple, no tanto. O sea, Buffett cuando compró, compró muy barato, Apple 8, Apple 7, pero si miras en los últimos 5 años, Apple apenas ha crecido un 10% los beneficios y cotiza una valoración muy alta. Sin embargo, Google, Facebook, te crecen al 20, al 30% anual y están más baratas que Apple. Luego está por ahí Netflix, Microsoft, sí que la tenemos en otro de los fondos. Entonces, realmente la burbuja tecnológica está por debajo de esas compañías. Hay un montón de empresas que mucha gente no ha escuchado hablar, tipo Zscaler, Twillow, DocuSign, NIO, Beyond Me, todas estas, que es donde yo pienso, o al menos es mi visión, que hay un poco de euforia. Luis, desde YouTube, Alejandro, ¿cuándo vas a estudiar una empresa aparte de que pueda tener alto crecimiento a futuro de sus beneficios? ¿En qué más te fijas que tenga para que sea un posible bagger? Lo importante es no solo el crecimiento que va a tener a futuro de beneficios, sino la valoración de partida, no tiene que ser de derribo, pero con lo que dice Warren Buffett, tiene que ser una valoración justa, porque si no, tampoco va a funcionar bien, que tenga una posibilidad de expansión de márgenes y que además la directiva, los fundadores, tenga poca deuda y sea un negocio estable, que no sea cíclico. Con esos factores hay muchas posibilidades de que tengas una buena inversión, no solo porque crezca mucho. Ahora la gente se fija en lo más fácil hoy en día, en decir, crece mucho en ventas, ya vendrán los beneficios. Normalmente suele ser un equilibrio entre crecimiento en ventas, márgenes de beneficios y valoración. Nos preguntan también por España, ¿es un mercado interesante para invertir? ¿Hay algo que llame mucho la atención últimamente? El pequeño inversor tiene que pensar que hoy en día es muy fácil invertir de forma global. XTV, antes he visto que ofrecía 4.000 instrumentos diferentes. Entonces, piensa que en el mercado español hay un universo invertible de 100 o 200 compañías. Simplemente con irte a Francia hay 1.500 compañías. En Reino Unido tienes 3.000 o 4.000, en Estados Unidos tienes 10.000. Es más probable que encuentres un buen abanico de inversiones interesantes. En el mercado español hay acciones interesantes, son más conservadoras, tipo tienes red eléctrica en Agas que están baratas, logista. Nosotros en el fondo tenemos Global Dominion, por ejemplo, es una de las small caps que nos gusta. Los inversores pueden estar atentos ahora Bank Inter que va a hacer la excisión en una situación especial interesante porque va a sacar línea directa que es un negocio excelente y debería cotizar en una valoración alta pero parte de Bank Inter que está en una valoración baja. Entonces es una situación que precisamente por eso saca línea directa y lo han dicho ahora mismo para poner en valor esa parte y puede ser interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre el sector de semiconductores? Nos preguntan ¿puede usarse como indicador adelantado? Hoy en día ya no tanto porque influyen más vientos de cola o de megatendencias que hay en tecnología entonces factores adelantados han sido históricamente el desempleo todo el tema de tipos de interés y el comportamiento a nivel individual de ciertos sectores en bolsa. Muchas preguntas también por tu escuela de inversión ¿cómo inscribirte? ¿cómo seguir tus cursos? ¿nos puedes recordar la dirección? ¿nos puedes dar detalle? Sí, en YouTube entráis y ponéis Arte de Invertir o Alejandro Esteban te vas a ir rápido y luego la web es www.artedeinvertir.com Y ahí pueden encontrar los cursos y ahí pueden seguir la escuela. Ahora está cerrada porque lo que os digo la convocatoria hacemos ahora una y luego a lo mejor otra en la segunda mitad del año y es un poco es una actividad complementaria y creo que es lo bonito de la escuela que yo no esté todo el día dando cursos y tal porque mi profesión es invertir y mis ingresos vienen de de invertir mi propio patrimonio junto al de mis clientes y de gestionar estos fondos de inversión pero la verdad que para mí enseñar es algo muy recompensante y claro tiene un pequeño coste el curso porque hay todo un equipo detrás no soy solo yo yo al final soy un poco la cara visible pero hay gente que hace que eso sea una buena experiencia y es un punto intermedio y es un punto intermedio no es como un máster que a lo mejor te cuesta 20.000 o 30.000 euros pero tampoco era como cuando yo empecé en su día que solo había libros y es muy difícil hacer el gap una última pregunta que nos quedamos ya sin tiempo ¿cuál es tu opinión del sector bancario? no muy positiva pero lo hemos visto crecer mucho desde el principio ha funcionado bien pero de cara a futuro es un sector que tiene bastantes problemas de competitividad todo el tema del cierre de oficinas de los bajos tipos de interés por lo general dentro del sector bancario no se cuida muy bien al accionista entonces a lo mejor la gente que nos está siguiendo le gustan los bancos españoles si se van un poquito fuera y dicen oye pues voy a un Wells Fargo a un Bank of America a un Credit Suisse que ha tenido todo de Archegos Capital y tal que ha bajado mucho está barato pueda encontrar mejores oportunidades nosotros en los fondos de inversión el único banco que tenemos es ING porque tiene el modelo online y no tiene la sobrecarga de oficinas y de hecho ha funcionado bien y es un banco interesante pues muchísimas gracias Alejandro Estebaraz presidente y director de inversiones del fondo True Value gracias por compartir este sábado con nosotros pero sobre todo con todos los espectadores tenemos ahí un buen número en España y en Latinoamérica en todo el mundo que está siguiendo este XTV Investors Day buen fin de semana y buen negocio vale igualmente buena inversión